¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se la coge! ¡Uuuuh! ¡Arta! ¡Arta! ¡Y dos o colores se van a matar! ¡Eh! ¡Muacho no pega nada! ¡Pero mira allá! ¡Ahí también! ¡Ven! ¡Mira, pate! ¡Hagáren! ¡Hagáren! ¡Era la que cayó allá! ¡Véntenle en el corazón! ¡Que se mate! ¡Ey! ¡Véntele para mí! ¡Revive! ¡Ven, veinte! ¡Ven! 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 ¡Que se la trucó! ¡Oh! ¡Cuál! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, tía! ¡Ven! ¡Yo! ¡Ven! ¡Yo! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira! ¡En tierra! ¡Ven! ¡Se la cierra! Y revive, y revive, porque mire, no te voy a dejar porque te voy a la cabeza. Es que tú eres mutera, Díaz, porque no hay animales ahí.